El señor Monreal que nos ha apoyado, estamos contentos ahorita como nos dejaron. Tenemos un mejor ambiente, la gente ya viene con más confianza. Un agradecimiento a nombre de todos los vecinos, de los comerciantes de la zona del centro, por todo el apoyo y por estar al pendiente de todas las necesidades que tanto vecinos como comerciantes tenemos en esta zona. Pues están haciendo una repavimentación que ya hacía bastante falta, ya tenía alrededor de unas dos décadas mínimo que no habían hecho estas obras. Pavimentación completa, porque antes nada más lo que hacían era parchar. Estaba un poquito mal porque pues ya había años que no le daban mantenimiento. Se ve bien acá, yo estoy en cuenta más amplia, porque había muchos bordos, baches, entonces no se podía ni caminar y todo eso. Pues que agradecemos que se preocupe un poquito por el pueblo en que vivimos. Muchísimas gracias de todo corazón, por parte de todos nuestros compañeros que nos está apoyando en esta forma de pavimentarnos la calle. Que siga haciendo estas obras, que es lo que más nos hace falta a nosotros como habitantes de esta zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!